¡Hola amiguitos! Nuevamente para ustedes Daphna y Sky Blue. Les tengo preparado un viaje por la ciudad de Lambayeque, donde encontré de casualidad una hermosa casa llamada Monjoy. Conozcamos las puntos, ¿qué les parece? Ya saben que su cultura es parte de nuestra aventura. ¡Vamos! Como vemos es una casa grande, muy grande como un elefante, más aún se imaginan. ¡Muy bien! Sus paredes son de adobe y a la vez están hechas de madera. Tienen muchos pasadizos. ¡Qué mejor que un pasadizo para correr, ¿verdad? ¡Claro que sí! Pero en esta casa el respeto es primordial. Hay que conservar muy bien lo que nos dejaron nuestros antepasados. Y es como así, amiguitos, que la casa Monjoy tiene 400 años de antigüedad y es considerado uno de los más extensos del Perú. Es algo asombroso tener una reliquia tan importante en el departamento de Lambayeque. Y en arquitectura es sumamente maravillosa. Presenta anchas paredes, grandes patios, escaleras y balcones por donde tú puedes recorrer. ¡Eso es sensacional! En su interior presenta más de 30 ambientes hermosos, llenos de cultura y fantasía. Este monumento es declarado totalmente nacional, totalmente peruano. Por eso, no duden de ir. Amiguitos, si les gustó el recorrido por la casa Monjoy, ¿qué esperan? Díganle a sus papitos que vayan a la siguiente dirección. Intercepción de las calles 2 de Mayo San Martín, en Lambayeque, cerca de la iglesia San Pedro. Así aprenderán mucho más, obteniendo lo más valioso, la cultura hecha aventura. ¡Chao, chao! Nos volveremos a encontrar el día de mañana en Capitán Kips.